Brindo por la poesía que esta noche nos ampara y por el canto inmortal del enorme Víctor Jara. ¡Saludcita! A ver, me habré largado a llorar sus tres veces por luego, ¿eh? Y yo creo que es el mejor concierto que he ido de un artista nacional. Un aplauso gigantesco a mi queridísima Isabel Parra. Si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la tierra y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. No, no, era el mejor para hacer el homenaje a Víctor. Estamos felices de haber venido con mi mamá. Pura emoción, mucho corazón en el momento preciso. Maravilloso todo, entero, precioso, nada que decir. Solamente agradecer, uno siempre aplaude y felicita a los artistas, pero yo tengo que agradecer todo lo que evocó, emocionante también que ver a Isabel Parra. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. ¡Qué momento, qué emoción! Yo todavía no me lo puedo creer, todavía no estoy entendiendo mucho. Estoy muy agradecido y muy contento. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!